Todo fue tan distinto, después que volvimos Ya no era lo mismo, volver perdonados Y ahora que no te tengo, me siento perdido Pero se veneno de ser traicionado No me dejas sentir, no puedo seguir así Ya no más Si tú te vas, ya no hay nada para mí Y si tú estás, las peleas son de mí Si tú te vas, siento que esto es el fin Y si tú estás, ya no sé cómo seguirme Es imposible saber que existís Y ahora que no te tengo, me siento perdido Pero ese veneno de ser traicionado No me dejas sentir, no puedo seguir así Ya no más Si tú te vas, ya no hay nada para mí Y si tú estás, las peleas son de mí Si tú te vas, siento que esto es el fin Y si tú estás, ya no sé cómo seguirme Es imposible saber que existís Saber que existís Saber que existís Saber que existís Saber que existís, nena Ya no sé qué hacer Y que no estés junto a mí Y ya no sé cómo vivir Si tú estás, si tú te vas Quédate conmigo Quédate conmigo Si tú te vas Saber que existís 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 Saber que existís